Hasta que La Plata no se parece ha convertido en una de las novelas más vistas y que ha hecho tendencia por estos días. Amor, y les cuento que el final de Alejandra, pues obviamente sabemos que ella es la protagonista al lado de Méndez, pero ha tenido que pasar cosas muy difíciles durante toda esa novela, pues ese accidente que le marcó la vida, luego la traición de Luciano, vio al hombre que ama casarse con otra mujer, definitivamente Alejandra sufrió demasiado. Y ahora la están corriendo de su trabajo, pues esta tuvo que competir con Méndez y Méndez le ganó. Así que su final va a ser merecido por todo lo que ha pasado. Ella obviamente va a recuperar otra vez su empleo, pero no va a ser empleada, sino que va a tener su propia empresa al lado de Méndez y van a formar también un concepcionario que van a vender muchísimo. Así que Alejandra y Méndez van a formar esta nueva empresa, se van a llevar a algunos de los empleados, se casarán por supuesto y serán felices por siempre. ¿Ustedes qué opinan de este final de Alejita? Déjenme saber en los comentarios. Gracias.